Muy buenos días amigos, muy buenos días. Estáis aquí en el canal de Rosa de Jericó. Hoy vamos a hacer una predicción un poco especial. Vamos a hablar de los arcanos. Vamos a hablar de los arcanos para los elementos, ¿no? Para los elementos de cada uno de sus signos. Podial también, que es más... pues también un poco más importante, ¿no? De incluso lo que es el signo, ¿no? El elemento a veces rige más en la astrología que el mismo signo en sí, por decirlo así también. Deciros que muchas gracias por estar un ratito más aquí conmigo en este mundo, en el mundo de Rosa de Jericó. En el canal de Rosa de Jericó. Y os invito a suscribiros, os invito a pasar un ratito conmigo. Os invito a conocer un poco más las estrellas, lo que es el universo, lo que es la astrología, lo que es también el tarot, la cartomancia. Y todas las cribas que tiene dentro de lo que es la cartomancia, lo que nos representa a cada uno de lo que es el reino zodical también, ¿verdad? Hoy vamos a hacer el tarot, pero vamos a hacer solo los arcanos, los arcanos mayores. Vamos a hablar por grupos y vamos a ver la energía que tienen las cartas del tarot también para vosotros, ¿no? Pero sobre todo los arcanos mayores, que son los que tienen más fuerza, es los que hacen tomar esas decisiones. O es lo que hace también el tirar por un lado o tirar por otro, pero también es el que tiene más fuerza, ¿no? El que va siempre más a tu pensamiento, ¿no? El acertado, claro, sí. O sea, es más tú. El arcano mayor siempre dentro de lo que es un signo o dentro de un elemento, habla más de ti. Y es lo que mejor te convence a ti, es lo que mejor te va a ti, no a los demás, a ti. ¿Vale? Porque estamos hablando de ti, estamos hablando de todos vosotros, de los elementos, ¿no? El elemento de aire, de agua, de fuego y de tierra. Bueno, hoy vamos a hacer lo que es las cartas del tarot, pero solo los arcanos. Si podéis verlas aquí, pongo para aquí para que las veáis. Bueno, pues tenéis aquí las cartas del tarot, pero son los arcanos mayores. Y vamos a hacer, vamos a sacar una carta o un par de cartas. Una carta sería lo más directo, ¿no? Luego ya veremos si hacemos una resolución de cada... Si a mí no me convence una carta, pues le damos una vuelta, ¿no? Eso es la energía. En eso estamos, en la energía. En la energía de conocer un poco la situación, ¿no? De cada persona y porque a veces no nos convence la energía. O a veces incluso las cartas se equivocan en el sentido de que... Pues bueno, por lo que sea, no estamos concentrados suficiente y estamos pidiendo para un signo y resulta que no está saliendo para nadie. Y está saliendo cosas muy banales, ¿no? Entonces es por la falta de concentración. Y entonces, pues vamos a concentrarnos. Yo creo que sí, que ya está concentrada la cosa. Y vamos a hablar del elemento de fuego, por ejemplo. Los signos del elemento de fuego son elementos muy fuertes de carácter. Son personas muy enérgicas, muy impulsivas también cuando se enfadan. Pero también son personas muy sensatas a la hora de pensar para sus adentros, ¿no? A veces no comparten todo lo que realmente quisieran. Pero bueno, eso ya se vería en cada persona también. Deciros que vamos a hacer ahora... Vamos a sacar una carta solo para los de elemento de fuego, que sería el signo de Leo, el signo de Sagitario y el signo de Aries. Para los de elemento de fuego vamos a sacar una carta de los arcanos mayores para ver la energía que tiene de este día, por ejemplo. Del día este que estamos rezando hoy, ¿no? Vamos a ver. Tiene la carta del diablo. Para los de elemento de fuego, que son estos tres signos que ya he dicho, que es Leo, Sagitario y Aries, esta carta sería la que te representaría el día, tu día, tu energía del día, de este día, día 24 de junio. En la carta del diablo te está hablando de... Te está hablando de progresar en el trabajo. La carta del diablo no es simplemente... Es una cosa bien o mal, no. Es una carta que representa... La carta del diablo no se habla de trabajo, no es seguir trabajando en donde estás, por ejemplo. Por si te ha dado la inclinación o un momento dado, te ha dado de que puedes salir de ese mundo hoy por hoy. Te está diciendo que va a ser muy difícil porque tienes ya muchos años y mucha práctica en lo que estás haciendo y te costaría mucho volver a otro mundo que no fuera ese. También te está diciendo. Nos habla de trabajo, nos habla de que las cosas se pongan mejor para nosotros. A veces pasamos complicaciones, como que esa sensación de que hoy me sale una cosa mal, mañana me sale otra cosa mal y al día siguiente me sale otra cosa mal. Entonces decimos, pero bueno, ¿qué ha pasado aquí? ¿Qué mala vibra tengo? ¿O alguien me ha mirado mal? ¿No? Lo típico, ¿no? No, simplemente que son circunstanciales. Son sensaciones que pasan en la vida real, pero porque tienen que pasar. Son sensaciones, no. Son cosas reales que nos pasan. Como mil cosas, mil ejemplos que podría poner. Y nos habla de trabajo, de seguir trabajando en ese, sobre todo esa energía de decir, párate, no puedes cambiar la hora de trabajo, aunque lo pienses, porque las cartas lo saben todo, saben mucho más que nosotros, los humanos, por decirlo así. Y también nos habla de, pues bueno, de tener a veces un lado malo tuyo, como de desconfiar. Estás desconfiando, eso es lo que me dice la carta, ¿vale? Estás desconfiando en unos sentimientos, o no quieres confiar porque no te interesa. Estás jugando a dos bandas y estás desconfiando de unos sentimientos que a lo mejor te estás equivocando. Te estás equivocando, porque aquí nos habla también de los hijos. De los hijos. De la oportunidad de los hijos de llegar a concretar, de conocer, porque los signos de, o los elementos, el elemento, perdón, el elemento de fuego, lo que atrae mucho, a medida que se va haciendo más adulto, lo que atrae mucho es seguridad o inseguridad. Es una rectitud que a veces no todo el mundo comparte, ¿no? Y lo que también nos dice esta carta es de compartir, de saber cómo es el otro, de llegar a empatizar con el otro. Nos habla de eso, de esa energía. Esa sería la energía para los signos de elemento de fuego de este día, ¿vale? Vamos a dejarla por aquí. Bueno, vamos a ver. Vamos a hacer ahora los de elemento de agua, que serían piscis, cáncer, de escorpión. Que estaba concentrada y no... Ya sabéis que estáis aquí, en el canal de Rosa de Jerico, os digo porque, bueno, es bueno decirlo, ¿no? Y invitarlos, y deciros que os quedéis un ratito aquí conmigo, y bueno, y todas estas cosas, que gracias a vosotros, pues, aquí estamos. Si yo hago un contenido y tú lo ves, es señal de que te gusta y de que yo puedo estar un ratito más aquí con vosotros, ¿no? Siempre, esto es un canal que siempre habla de la diversidad, habla de la libertad, dentro de la gracia y del respeto, sobre todo. Respetarnos el uno al otro es cuando llegamos a la concordia de muchas cosas, ¿no? Vamos a ver. Vale. Pues, elemento de agua. Vamos a ver, he sacado una carta de... una carta de... del elemento de agua que nos habla un poco... el elemento de agua nos habla un poco de emociones, nos habla de la luna, nos habla de sensaciones de... pues de... querer cargar muchas energías hacia una persona, por decirlo así, en el sentido de... no me va a ir bien con esta persona, no se me hace desconfiar, hay cosas que no me gustan, una negatividad. También nos habla de la luna de que a veces se pone muy negativa con los signos o con los signos de agua. Por ejemplo, cáncer, ¿no? Por ejemplo, piscis o escorpión, ¿no? Nos hace tener miedo, ¿no? Nos hace tener miedo. Y eso lo que nos hace es un miedo interior, que no queremos que la gente se dé cuenta de que tenemos miedo. Y eso es un sufrir para estos signos también a veces, ¿eh? Vamos a dedicar para los signos de agua. La justicia. La justicia nos habla de poner cada cosa en su sitio, ¿vale? A lo mejor estáis... Hay algunos... En la sensación de la carta nos habla de la justicia, nos habla de valorar lo que tenemos, ¿no? También nos habla de poseer lo que tenemos y también cuidar lo que tenemos, ¿no? También no dejarnos llevar por la sensación de que todo va muy bien, de que todo fluye y no tengamos un ojito siempre pendiente de algo. Los elementos de agua tienen que tener siempre un... Pues bueno, una selamanga, nunca mejor dicho. Sí, siempre tienen que tener un plan B. Y eso es lo que nos dice la carta del día, de la justicia, ¿no? Que tienes que tener siempre un plan B, ¿no? Porque sois personas que radíais mucha ilusión cuando hacéis algo o cuando conquistáis algo y eso provoca, pues, envidias. Provoca envidias, problemas que a lo mejor... A ver... ¿Cómo decir? Es como si tú, por ejemplo, tienes un problema en un parking o tienes un problema en un coche o tienes un problema con lo que sea. Ese problema no se te dirá, no se te dirá. ¿Ha pasado esto o ha pasado lo otro? No. A lo mejor te viene un escrito o te viene que fulanito te ha dicho o quiere arreglar algo. O sea, de cara a cara nunca. Entonces, toda esta energía te va mal. Y podría ser, pues, un día sí, ¿no? O sea, de cuidado. Puedes tener mucho cuidado pero la energía está en eso, ¿no? Pero también es eso, ¿no? Adelantarnos un poco a lo que puede venir. Y por eso, la energía de la justicia o del juicio, mejor dicho, también nos habla de eso. Nos habla de razonar también. Nos habla de... De no alardear. Sería la palabra, ¿no? O sea, no alardear de lo que tenemos, sobre todo. ¿Vale? Porque no... Es una energía que es en contra nuestra. Ten lo que tengas pero quédatelo para ti. Hay muchas cosas que tú no tienes por qué decir. Ni por redes sociales y menos por gente que conoce desde hace dos días también. Eso sería para los de elementos de agua, ¿vale? Como piscis, escorpio y cáncer, ¿vale? Sería para vosotros tres. Vamos a ver la energía que tiene ahora esta carta. Ahora vamos a hacer... Hemos hecho el elemento de fuego y de agua. Ahora vamos a hacer el de aire. A ver qué nos quieren decir las cartas. Vamos a poner por aquí. Vale, pues yo creo que ya tenemos la carta. Los de elementos de aire, la energía que pueden tener es de impulsividad. Pero tienen un lado muy razonable. Se hacen enseguida a la razón. Se hacen enseguida al sentir de un grupo. Entonces eso les salva mucho de su energía como aire, que a veces está y no está. O sea, a veces parece que la persona física está, pero su cabeza está volando a 300 millas de donde está, ¿no? También esa es la energía del aire, ¿no? Razonar o no razonar. Son personas razonables, son personas de trabajar en grupo, son personas que la energía la tienen muy de ayudar, muy altruista, muy verde, muy zen, pero también tienen un lado de nerviosismo, de tirarlo todo por la barra. O sea, tienen un lado de la carta del colgado, ¿no? Y tienen también un poco de la carta del loco. O sea, el aire es imposible de cogerlo. No sabes nunca por dónde te puede salir también. Vamos a ver qué carta te ha tocado. La fuerza. Mira, para los de elementos de aire, os ha tocado la carta de la fuerza y los de elementos de aire los signos de elementos de aire son es acuario, es también perdón. Y entonces lo que pasa que la energía viene como transmutada, ¿no? O sea, es una energía que viene transmutada ya de por sí. Acuario, Libra, Géminis, son signos de aire, son signos que transmutan mucho las decisiones, las palabras, los comentarios. A veces llegan hasta dentro de su corazón y van haciendo como escarcha, hacen daño sus sentimientos. Son personas bastante intuitivas pero también sensibles, son una esponja de emociones tanto buenas como malas, ¿no? Y lo que la fuerza nos habla para los de elementos de aire, que son estos tres signos que he dicho, Géminis, Libra y Acuario, ¿vale? Nos habla de la fuerza pero también nos habla de una fuerza interior, ¿no? de no solo la fuerza física, de no dejar las cosas a media, esa fuerza, ese coraje por seguir adelante, más que fuerza diría coraje de seguir adelante con el proyecto, con lo que quieras hacer tú, con la lucha de cada día, sería esa energía la que tienes hoy, de lo que has dicho hacerlo y terminarlo también, ¿no? También la fuerza nos habla también de confiar, de confiar sobre todo en el amor, de volver a intentarlo, a creer, porque en algún momento alguien se nos acercará, entonces nos vamos a ver en el problema de decir, yo no, yo he dicho que no quiero, porque esto es mucho del signo de aire, no, no, yo he dicho que no, no, no voy a comer patatas nunca en la vida y oye, no, no, yo no como patatas nunca más y que va, eso no es así, o sea que nunca se puede decir de esta, bueno, ya voy a ver, entonces lo que, la energía que da la fuerza es eso, la fuerza de la fe, la fe de quererse uno mismo, de sentirse seguro uno mismo que puede con todo, y esa es la lucha y esa es la ilusión sobre todo la ilusión de lo que es el elemento del aire es lo que propaga hacer cosas y echar para adelante y le mueve la ilusión le mueve la felicidad le mueve el estar bien todo eso hace que el elemento aire se eleve y coja fuerza y donde pensábamos que no se podía llegar se llega porque esa fuerza sale del corazón sale de la fe sale de uno mismo por eso son elementos que o signos con este elemento que fluye mucho en el ambiente que saben salir y entrar de muchas situaciones y quedarse pues eso un poco frío es como a veces es un cristal blanco y parece que no se puede llegar a él es una es un no se llega o sea es un pone como si fuera una barrera encima de de su imagen y no el ser humano el otro ser humano no entiende cómo llegar a esta persona porque es difícil cuando se pone ese cristal frío sobre todo del aire cuando viene bueno esto sería para los elementos de aire bueno ya hemos dado de agua hemos dado de fuego y de aire ahora me toca de tierra vamos a ver que nos quedan decimba las cartas bueno deciros que estoy muy a gusto es un ratito más aquí con vosotros hacía mucho tiempo que no hacía así un vídeo tan bueno pues un poquito especial ¿no? la verdad y bueno deciros también que en breve en breve en breve no sé el día no lo digo todavía porque no tengo fecha la verdad porque voy un poco liada pero en breve lo más seguro que ya estemos en un directo como todos vosotros para atenderos como Dios manda y bueno y pasen un ratito agradable claro que sí vamos a ver para los de signos o elementos de tierra que sería Tauro Capricornio ahí vamos a ver y Virgo vamos a ver bueno pues nos quedamos con esta carta el elemento de la tierra lo que hace es fijar lo que hace es perdón lo que hace es fijar es un elemento que nos habla de fijación es fijo es masculino es mutante en mutante en mutante hablo de que vive de las experiencias de suyas y de los demás es un sabio en la tierra es una persona sabia sin darse mucho a conocer porque le envuelve siempre a los signos de tierra siempre le envuelve la timidez la reserva la reserva para uno mismo para no hacerse ver para no que no lo controle mucho no le gusta le gusta saber el mundo le gusta saber los demás pero no le gusta que lo observen o que sepan de su mundo es muy tímido es muy cerrado es muy suyo diríamos el elemento de tierra la energía para hoy para el elemento de tierra es el mago el mago lo que hace es bueno ya se ve es una persona que siempre está inventando no casa mucho con lo que es el signo de tierra el signo de tierra es un poco inventivo pero más bien siempre pensará en otra persona que lo haga y el ver como se hace pero hacerlo no se le al menos no se le conoce esa faceta ¿vale? el mago aparte de eso aparte de eso que sería lo más simple el mago lo que nos habla también es de refugiarse a veces en personas que los quieren de bien el elemento de tierra pasa y transmuta por muchas soledades ¿vale? que se impone a veces se impone entonces también nos habla de relacionarse cuesta mucho cuesta mucho son muchas que son gente que pierde muchas cosas en la vida situaciones de trabajo familia hijos son muchas cosas que puede perder pero se levanta y se cae pero nunca se le ve dolorido no se le ve triste nunca se le ve en el mismo plano pero son personas que sufren mucho por dentro y no llegan a abrirse si no es que tienen una confianza extremadamente cautelosa sabiendo que me abro a esta persona pero de esta persona de aquí no va a salir porque le importa mucho eso la verdad es que sí en los signos de tierra importa mucho eso porque son muy muy cerrados entonces eso es sería un escándalo sería una no sería bueno para ellos la energía nos habla de eso de relacionarnos con los demás de confiar también en alguien en el sentido de que puedas confiar en alguien y esa persona quedarse con ese secreto esta sería la energía de hoy para ti para los signos de tierra sería de abrirte más con alguien de confesarle tus penas tus malos momentos que llorar no es malo que que este ser humano y que de quejarse tampoco porque son muy exigentes consigo mismos no se quejan o sea se quejan mucho pero también es lo que decimos se quejan mucho y se machacan mucho se echan muchas culpas cuando están pasando un momento de dolor cuando están pasando un dolento pues delicado o sea una cosa así y la energía que te da el mago es eso de inventarte de reinventarte de intentar pues cambiar un poco la sintonía que tienes con tu modelo de pensar y de energía cambiar un poco la energía porque a veces en la vida uno puede ser de una energía o de un signo pero a veces hay que darle como tintes de cambios porque la propia naturaleza lo pide así pensar que cada día no es igual y que cada día no pasa lo mismo entonces la energía también va cambiando y también va cambiando en lo que son los elementos de cada signo bueno pues creo que ya están los cuatro ya he dicho la explicación de las cartas que me quería hacer hoy pues esto lo que es una tirada solo de tarot o sea solo de arcanos de los 22 arcanos que tiene el tarot y de la energía de cada uno que quería pues mostrar un poco el día de hoy también deciros que quería también hablar un poco de lo que es la energía ¿vale? la energía en el amor por ejemplo llevo unos días pensando aquello de que me está viniendo cosas a la cabeza y un poco más relajada un poco más mejor yo creo que estamos viviendo una época tanto depende o estamos viviendo un poco de recelo estamos viviendo una época de recelo es normal venimos de una guerra muy dura y muy dolida muy dolorida ¿no? pero aparte de eso venimos de una vida de recelos estamos como en el punto de partida para algunos a lo mejor no pero en otra materia habrá perdido algo todos hemos perdido algo todos todos en general hemos perdido calidad de vida hemos perdido ganancias hemos perdido personas hemos perdido situación o calidad de vida o calidad de salud o algo hemos perdido seguro que sí entonces ahora lo que también me transmuta esa sensación esa energía ¿no? de que cada uno es como si se tuviera que reinventar es como si cada uno tuviera que empezar un poco desde cero ¿no? desde desde sus comienzos por decirlo así ¿no? pensar un poco cuando esa persona empezó a trabajar esa persona tuvo a sus hijos pequeños o sea es como volver otra vez al principio esa es la energía que me da ¿vale? para que todo vaya funcionando porque si no esto es un caos esto que ha pasado ha sido un caos muy grande entonces para la mentalidad del ser humano y de las energías que encima transmutan y ellas no dejan de transmutar y cada día pasa algo más en el cielo o sea las estrellas no van a parar nunca siempre están aquí están allí entonces el ser humano es el que se tiene que empezar como de cero quererse más volver a a reencontrarse con sentimientos empezar de cero hablar de todo de todo en general de la energía que tenías cuando empezaste un trabajo de la energía que tenías cuando afrontaste un pago de una vivienda o sea esa responsabilidad que podrías quitarte de cualquier cosa pero ese pago era importante o sea tenemos que volver un poco al principio y hablo en general hablo en general porque no hablo de ningún signo hablo de los cuatro elementos agua tierra aire y fuego o sea hablo de los cuatro elementos pero en general sería esta la energía que también o la sensación que me viene para vosotros para lo que son los cuatro elementos y para todos en general pero yo creo que sí que la energía viene de eso de empezar de cero de no exigirnos tanto es que me vienen como cosas de no exigirnos tanto nos estamos exigiendo mucho vamos a contra corriente o sea vemos muchas prisas para qué la prisa no no es que dentro de poco me voy a comprar un camión es que dentro de poco me voy a ir de viaje porque me vuelvo a decir para qué la prisa si no has salido de una emoción traumática y te vas a meter a vivir otra situación que no sabes ni cómo te va a ir es una reflexión ¿vale? es una reflexión yo creo que tendríamos que empezar todos de cero para volver a comenzar un poco a entender lo que ha pasado y cuando se entienden las cosas es cuando se pueden trabajar con ellas yo me quedaría con esa reflexión la verdad es que sí amigos porque bueno es una sensación que tengo y quería comentarla con vosotros bueno y deciros que nada que ya está mucho más no os puedo decir quería hacerlo de los cercanos que la verdad es que es un gusto y un placer ya lo sabéis estáis aquí en el canal de Rosa de Jericó y nada y nos vemos en próximos vídeos muchísimas gracias y hasta siempre amigos chao chao